Dejé un adiós sin luz Mi infancia, la prisa del amor a escondidas El barrio, el fútbol, la vagancia Mis padres, mi niñez, mi inocencia Todo se quedó allí Mi primer contratiempo, mi primera alegría Mi primer argumento, mi primer melodía Mi primer salto al viento, mi primera agonía Mi país, más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos, mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me fue pintando el camino Mi país